sí chicas estoy en facebook hay gente de facebook sí estoy en facebook dudo tanto de mi capacidad cibernética que por eso tuve que desconectarme y ver si estaba o no pero sí si estamos en todos lados normita listo normita te creo bueno las doy vuelta claro no estoy en donde no tal vez no me estás viendo ahora sí bueno listo solucionado el problema arrancamos las empiezo a dar vuelta en su disposición esperen que tengo que dar las vueltas acá muy bien ustedes vienen acá ustedes van a venir acá muy bien y ustedes acá bueno ahora tengo que empezar a ajustar de vuelta todo porque ya saben cómo es esto ¿no? se quedó muy lindo hasta que las pongo acá bueno hoy vamos a hacer este este que está acá ahí está tiene cosas lindas que me gustaron para poder enseñarles diferente a los que veníamos haciendo igualmente siempre es como que tienen una misma estructura o una estructura parecida pero todos los días algún punto nuevo vamos incorporando y los que no son tan nuevos viene bien porque hay gente que no sabe bordar y está aprendiendo y entonces está bueno que le refresco tengo los tres círculos como siempre acá abajo de todo el que casi no se ve es un círculo amarillo después tengo un círculo color blanquecino y después tengo un círculo verde este es como el fuerte del día de hoy este tipo de entrelazado que les voy a enseñar este es una especie de ramita y enganchar mostacillas de a tres así que bueno hay un montón para aprender vamos a trabajar miren acá un poquitito yo acá lo hice a propósito para que ustedes se den cuenta de algo a veces puedo prepararme los circulitos si bordarlos porque total después cuando vaya a aplicar termino de sujetar todo con el con el círculo de arriba entonces como quería adelantar hoy lo que hice fue poner el círculo más grande el círculo del medio y le hice todo alrededor una vuelta de punto atrás después si quieren refrescamos cuál es el punto atrás y ahora voy a colocar el próximo círculo acuérdense que lo pueden poner desfasado lo pueden poner en el centro lo pueden poner como quieran evidentemente hay algo que a mí me gusta ponerlo desfasado no tengo la explicación del por qué pero bueno, no sé por qué voy a empezar a bordar y voy a ver si con este hilo contrastante se ve bien es lo primero que tengo que hacer voy a empezar a armar un enrejado se acuerdan cuando hicimos el, creo que era el número 2 a ver, voy a poner acá a ver si se ve cuando hicimos este este, yo hice todo un enrejado que iban todas las horizontales y cuando puse las verticales las hice como si fueran punto telar o sea, uno por arriba, uno por abajo este que vamos a hacer hoy el enrejado es diferente porque dejé un pedazo sin, digamos dos cuartos sin bordar y si se fijan, aproveché y usé dos verdes distintos un verde más oscuro y un verde manzana un poquito más brillante esto, a gusto de cada una y después lo que vamos a hacer es armar estas trabitas entonces como les decía pueden partir del círculo lo doblan a la mitad y ahí se van marcando los como se llama las líneas rectas y yo ahora lo voy a hacer a ojímetro entonces voy a empezar voy a salir acá lo que va a hacer en el medio también pueden hacer esto pasa que a veces no me resulta muy fácil me puedo marcar el mismo lo que pasa es que el pañolensi para marcarlo es medio medio durito pero ahí está y voy a tirar la primer línea voy a ir solamente hacia uno de los lados derecho o izquierdo el que quiera como lo tengo suelto puedo centrarlo un poco más ahí está la idea es que no hagan las líneas muy muy cerquita porque después si no no voy a tener espacio para hacer los esos cuadraditos que necesito para hacer el enrejado ahí pincho tampoco me estoy preocupando de sujetar el círculo violeta o sea no estoy pinchando sobre el círculo violeta porque total después cuando haga las otras puntadas ahí me va a quedar sujeto si no si quisieran pueden hacerlo pero no les va a quedar tan tan parejito el punto entonces pongo ahí pongo acá pincho y me da para hacer uno más bien cerquito del borde que por más que sea chiquitito está bueno que lo hagan ahí bien bien en el que hice yo el otro cambié de color pero ahora por una cuestión para que se note bien voy a seguir con el mismo blanco ahora voy a hacer las que cruzan entonces y ojo eh no es que estoy haciendo medio bordado porque no quiero terminarlo para como se dice para que ustedes para que ustedes lo vean terminado lo hice así hice solamente la mitad voy a pasar por abajo por arriba por abajo y por arriba vuelvo a ubicarme pincho acá como no puedo leer los mensajes si quieren todas las dudas guárdenlas un ratito y después cuando terminamos de bordar ahí sí ya doy vuelta al celular y puedo leer todas las dudas que tengan si no igual después las respondo o sea las leo después cuando termino al vivo y se las respondo siempre por privado este me quedó por arriba entonces empiezo por abajo por abajo por arriba por abajo y por arriba sería ideal que usen la parte de atrás de la de la aguja voy a ir pincho y voy para abajo ya ahora esta lazada cortita me queda ya me queda fuera así que tengo que mirar esta hasta arriba así que va a ir así al revés muy bien pincho acá pincho acá y ya estamos terminando esta primera parte esto está por abajo por arriba y por abajo mientras hago esto les cuento que la emoción que tengo cada vez que veo las cosas que me van mandando los trabajos las publicaciones que son para sus mamás o para y me llena realmente me llena de emoción y y me vuelvo a convencer que que esto que estamos haciendo está muy bueno bueno ahí estoy terminé ahora ven que me quedó un enrejado que ya así lo que les vuelvo a decir siempre ya así está buenísimo yo ya podría irme a hacer otra cosa pero les voy a hacer unos puntitos para sujetar esto mejor pueden hacerlo del mismo color o lo pueden hacer en un color contrastante o sea o en otro color como para que se luzca yo lo voy a hacer voy a aprovechar y lo voy a hacer en otro color lo voy a hacer con amarillo entonces estos puntitos que vamos a hacer son así son siempre esas mismas lazaditas que les cuento ¿creen que se me enredó? esta vamos a hacer voy a salir a ver si se ve voy a salir cerquita bien cerquita de la intersección voy a mostrar acá voy a salir siempre bien cerquita de la intersección de estos hilos que cruce que se llaman trama y urdimbre si estuviera haciendo un telar entonces saco y vuelvo a pinchar al lado acá es de la parte que les decía que quedaba el círculo violeta ahora si ya me queda sujeto a la tela y si quiero puedo hacer con el mismo o con otro color otra crucecita en sentido contrario otra en sentido contrario ahora yo les voy a mostrar porque en realidad en el mío yo jugué con los dos verdes hice unas en verde clarito y la otra en verde más oscuro que parece una sutileza pero cuando después uno ve todo el conjunto queda queda lindo ahí pincho acá y después si quiero pincho en el sentido contrario y formo la crucecita esto da posibilidad a que hagan un montón de experimentos que prueben un montón de cosas algunas me escribían y me decían que habían como que no se habían ajustado al diseño que les enseñé es lo mejor que me pueden decir porque primero para mí es mucho más enriquecedor porque yo veo que otras cosas se pueden hacer que otras posibilidades da y segundo porque cada uno va poniendo su propia impronta y gustos en estos diseños así que me encanta que vayan que vayan probando yo seguramente como esto me gustó mucho voy a voy a probar de hacer en otro a ver qué qué otras posibilidades da para para hacer crucecitas otros diseños bueno hasta ahí se entendió a ver contéstenme se va entendiendo me parece que sí si no cualquier cosa lo podemos volver a repetir miren miren acá ahora estaríamos así hicimos todas las verdes oscuras hicimos todas las verdes claritas y le hice los triangulitos las crucecitas a un sector después tenía ganas de hacerle como que fuera el opuesto pero si se fijan estas líneas no las llevé hasta la punta porque quería que acá me quedara solamente trama o sea que me quedaran líneas horizontales y verticales si yo llevaba todo hasta el fondo me iban a quedar todo un cuadriculado y quería que se haga solamente en un pedacito entonces cuando es así ¿cómo hago? lo voy a hacer con el amarillo como para que se note se note más voy a venir acá y tengo que pinchar justito ahí abajo de esta hebra que tengo ahí abajo pinche hago nada más que un pedacito otra vez vuelvo a contarles lo que les decía ayer en algún punto seguramente no salgo acá al lado lo ideal sería para que me quedara prolijo atrás salir en la puntada pegadita pero me cuesta mucho que me quede escondida debajo de la hebra entonces bueno desperdicio un poco más de hilo la parte de atrás no me afecta que no esté impecable total va a ir forrado mi bolso así que me vengo para acá presento el lugar empujo un poquitito la hebra blanca y pincho y voy a hacer una última y ahora exactamente lo mismo en el sentido contrario entonces salgo de acá y otra vez abajo arriba abajo presento y la escondo por debajo de la hebra blanca otra más esta está a ver cómo está esta está por arriba así que esta por abajo así que por arriba por abajo presento y pincho ahí abajo y voy a hacer la última la próxima y la próxima Gracias.